ya está conmigo marisol huerta analista senior del banco ve por más ella nos explica qué pasa en los mercados y ya está aquí con nosotros en ideas de negocios y le quiero dar la más cordial bienvenida muy buenas tardes amiga me escuchas hola qué tal miguel cómo estás escucho un poco cortado espero que tú me escuches bien yo te escucho perfecto querida marisol bienvenida como siempre y qué información nos tienes hoy en los mercados comentarte que las operaciones financieras los mercados se encuentran en mixtos el nasdaq está teniendo un ligero retroceso pero bueno los mercados como el estándar ampurs y el dow jones están teniendo un importante un crecimiento también muy marginal la verdad es que aquí lo que se está haciendo es que se está asimilando de alguna manera las palabras que dio el presidente la fechero me fue él hace un momento a la una de la tarde tuvo una una conferencia y bueno él señaló que la situación empleo en eeuu todavía es muy difícil la verdad es que dice que a pesar de que se ha venido recuperando pues todavía lo ve muy lento y en este sentido lo que está señalando es que ellos como miembros del banco central han hecho todo lo posible mantienen las tasas de interés están intentando me quieres al mercado pero pues que la verdad es que necesitan el apoyo por parte del gobierno en este sentido que está diciendo bueno pues que aquellos que tienen que estar aprobando el paquete de estímulos que propuso Joe Biden en el inicio de su operación pues que le echen ganas prácticamente porque dice que los necesita para que el empleo en eeuu mejore porque aunque la tasa está en niveles de seis por ciento están muy lejos del pleno empleo y recuerda que ellos se preocupan mucho por esta situación y siempre tratan de manejar las variables económicas en este sentido entonces pues bueno ante esta situación de la debilidad del empleo los inversionistas están aprovechando están tomando un poco de utilidades porque la verdad es que al interior el día de hoy se dieron a conocer reportes financieros de las empresas incluso desde ayer que ya señalábamos que Twitter era una de las compañías que iba a dar a conocer sus cifras Twitter reportó bastante bien la verdad es que tuvo un crecimiento de 23 por ciento en el número de usuarios creció bastante en el último trimestre del año y bueno la acción de hecho está subiendo 12 por ciento que otra de las empresas que tuvo un buen desempeño y que reportó cifras positivas después de que se esperaba que pudiera ser negativas con coca-cola los volúmenes de coca-cola estos crecieron alrededor del uno por ciento los ingresos también están siendo positivos aquí hubo mucho esfuerzo de la compañía en tema de costos porque recuerda que pues bueno todas las empresas de bebidas el principal problema que han tenido es que la ausencia de eventos masivos o el cierre de los bares el hecho de los de la parte de los de los deportes que convoca muchísima gente o los conciertos de la población pues la verdad es que ha hecho que los volúmenes de venta de este sector se caigan retrocedan entonces pues bueno ya el hecho de que coca-cola haya presentado ligeros crecimientos habla de de bueno pues que hay alguna especie de recuperación para la compañía y que logra utilidades o que haya logrado presentar el tema de de costos pues bueno también es una señal que agrada habla de la administración de la compañía y bueno pues de que puede estar bien incluso pues en el escenario parece que lo que se está esperando es la renovación económica el hecho de que se puedan celebrar grandes eventos nuevamente vivimos el superbol en eeuu ya con un número de personas más o menos al menos como primer evento estamos esperando el tema de las olimpiadas y todo esto que para el sector de vidas es muy importante que se retome y y bueno pues esperemos que esto así sea una vez que que vaya avanzando el tema de la pandemia entonces bueno pues coca-cola en te decía twitter y otra de las compañías mate también no conocen sus cifras porque reportan cifras favorables aquí la verdad es que la compañía señaló que se vio bastante beneficiada del incremento de sus principales productos como es la muñeca barbie y los carretos hot wheels que fueron los que tuvieron la mayor demanda para la compañía esta situación pues bueno también este nos da una señal favorable recordemos que también en el tema del juguete con la pandemia es algo de lo que se esperaba que estuviéramos haciendo un poco entonces bueno pues mate el dio cifras positivas y finalmente en dragón también dijo que había tenido un incremento en el mercado cerca de ocho por ciento por mucha venta en línea de la parte de ropa deportiva recordemos que bueno pues en este en este proceso mucha gente ha estado haciendo ejercicio en su casa y bueno pues está tratando de de verse cómoda de sentirse cómoda y pues si no hay fiestas pues que haces cambias como el súper vestido por este por los tenis por los fans por las talleras en fin por mantenerte sano entonces donde el árbol lo reflejo y sus cifras son favorables entonces te menciono al interior la gran mayoría de las empresas sigue reportando temas positivos y está dando perspectivas favorables entonces pues bueno lo que reflejan el día de los mercados tiene que ver más con esta señal que estaban diciendo con respecto a que pues urge que se dé este estímulo fiscal que hemos estado aquí mencionando casi todos los días este 1.9 millones de dólares estos cheques a las personas a las empresas para que se recupere y bueno por otro lado en el tema de la vacuna también los inversionistas se encuentran satisfechos hay algunos reportes de que al menos en eeuu la la pandemia se ha estado reduciendo la aplicación de vacunas como bien como hemos señalado en repetidas ocasiones y bueno aquí también está señalando que se está controlando las cifras de contagio y esto también nos da un factor favorable para para esta situación entonces este es el escenario para los mercados en eeuu algo que está llamando la atención ahorita y que sólo quiero comentar porque es un tema que está en temas de mercados es el avance que están teniendo las acciones que tienen que ver con el cannabis estas acciones están subiendo bastante fuerte hay una acción que se llama tila tiler y que está subiendo 25% aquí te voy a señalar que bueno mucho se habla de que la perspectiva para el cannabis en el corto plazo en eeuu es que se está pensando que se pueda legalizar pero también hay por ahí una versión de que los mismos que impulsaron al game stop como son las redes sociales de red y de roving wood ahora están motivando la compra de estas están circulando como que así como en la red te digo oye cómo ves las empresas de de cannabis pues ya les veo buena perspectiva etcétera y entonces motiva está motivando su compra aquí nada más tomarlo con reserva lo es lo que sí es cierto es que esta acción está subiendo 25% otras empresas como canopy crop 4% en otra que es cannabis está subiendo 11% y agrega 10% es decir son avances más o menos fuertes que se están presentando en este segmento vamos a seguirlo vamos a ver de qué se trata aquí hay un poquito más de fundamentos en el sentido de que bueno pues si hay unas empresas están funcionando o que se va a legalizar el consumo eh a nivel federal bueno pues esto da un poquito de más fundamento que que era el caso de que está sucediendo pero bueno comentarte como dato curioso eso es lo que está circulando el día de hoy en 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 los temas financieros en las redes sociales etcétera no y bueno finalmente ya para el caso de méxico eh aquí lo que estamos observando es que el mercado trae un ligero retroceso está en cuarenta y cuatro mil sietecientos treinta y seis puntos cero punto seis por ciento abajo de lo que operó el día de ayer ayer subió bastante este bueno podríamos estar esperando que hay ajuste en el mercado eh también comentarte que ayer reportó américa móvil el dato fue pues bueno creció ligeramente más de lo que se estaba esperando son muy débiles son uno por ciento de crecimiento eh pero bueno la empresa señaló que estaría vendiendo algunas antenas en latinoamérica lo cual fue tomado por el mercado como positivo porque estaría favoreciendo el tema de la compañía entonces este pues bueno una una noticia favorable que dio la compañía aunque el mercado no reaccionó mucho la verdad es que la acción está retrocediendo a uno punto seis por ciento eh también el escenario que se ve todavía es un punto de debilidad para para esta compañía en el corto plazo y este y bueno pues sería lo más relevante en un reto más va a reportar TEMAC eh que es una de las personas del grupo del grupo alfa que es apenas prescindida y mañana estaría reportando alfa y yo y se ve si ya compañías un poquito más relevantes y eso sería lo lo relevante en el mercado financiero interesante mi querida Marisol Huerta eh tocas un tema del cannabis de la cannabis eh o bueno ahí hay alguna terminología que habrá que ver cuál es la correcta pero bueno hablando de esta cannabis que se vincula con la marihuana entiendo que cada cada eh sector tiene sus términos muy especializados pero bueno es el mercado de la marihuana es el mercado del cannabis sabemos a quienes nos está viendo no sé si ustedes tenían conocimiento pero hay un tema de que hay un índice incluso que ya engloba a las empresas que pertenecen a este sector y hay compañías que producen en Canadá por ejemplo la marihuana o la producen esta hierba para fines médicos y en algunos lugares del mundo si se usa el cannabis la cannabis la marihuana para fines medicinales y también para fines lúdicos en México todavía la regulación no lo permite para fines lúdicos pero Marisol Huerta nos dice que bueno este tema de la cannabis está sonando hoy en las cosas en los mercados yo quisiera preguntarte ahí tú cómo es este sector amiga? En el tema de de que sí que está opera en otros mercados prácticamente es en Canadá de estas empresas que te mencioné eh Tiro Rey Canopy Grand Aurora Cannabis y Atria eh pues prácticamente son compañías que están operando en el mercado que que bueno que sí se dedican a a a las a la producción de diversos eh derivados de de la cannabis o sea recordemos que eh hay de todo o sea digo este hay aceites hay tés hay este de uso medicinal etcétera etcétera entonces este dulces etcétera que que lo hemos visto tú tú que has creo que has ido a Alemania y todo en esos países incluso hay tiendas como la tiendita de la esquina este y bueno pues sí está este segmento este sector eh pues pudiera tener un mayor procedimiento hacia adelante la medida que se vaya regulando que se vaya autorizando depende de de las de los diferentes estados en el caso de Estados Unidos solo hay algunos estados que la permiten que es legal y otros no y aquí lo que ha señalado es que pueda hacerse legal eh a nivel federal y bueno en el caso de México lo único que puedo comentarte es que sé que está siendo valorada eh sé que hay una iniciativa por ahí para el uso medicinal pero pues ahí sí tendremos que averiguar un poquito más para no cometer algún error cuál es el proceso en el mercado nacional muy bien pues mi querida Marisol Huerta desconectado océano Gracias.